¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro Bueno, en el vídeo de hoy toca un juego para Playstation y en esta ocasión os voy a enseñar una partida, un juego para esta consola que se llama Apocalypse Apocalypse Es un juego que fue programado por Neversoft Entertainment y publicado y distribuido por Activision Se ha ido viniendo a la venta en Estados Unidos y Europa en 1998 y en Japón en 1999 Nos vamos a encontrar con un muy buen shooter en tercera persona un juego de disparos en tercera persona en el que está protagonizado digamos que por Bruce Willis No vemos su cara directamente sino que está es un gráfico de estos vídeos gráficos que emita la cara de Bruce Willis pero sí que pone la voz al personaje Es un juego de disparos en el que tenemos que ir avanzando eliminando todo lo que se mueva recogiendo armas más poderosas y bueno, podemos además y los botones de disparos de varias formas diferentes siempre es el mismo disparo pero tenemos un botón para disparar hacia delante otro para hacia atrás otro para hacia de un lado hacia el otro y cosas así y esto es útil para por ejemplo si queremos disparar hacia atrás pero tenemos que ir hacia delante pues vamos como va disparando Bruce Willis o el personaje que el gráfico representa Bruce Willis va disparando hacia atrás pero corriendo hacia atrás y bueno el personaje puede controlarse de dos formas distintas si usamos el dual shock controlamos el movimiento del personaje con el stick izquierdo mientras que el derecho lo podemos usar para disparar aunque también también podemos usar el stick derecho o los botones si usamos el mando tradicional controlamos el avance del personaje con la cruceta y los botones normales son para el stick no hay stick pues solo con los botones estos después están los gatillos que unos para saltar y otros para hacer otra cosa que no me acuerdo bueno al final debemos ir llegando a diferentes zonas abriendo en algunas zonas tendremos que manejar algún artefacto así como una planca por una puerta pero más o menos es una acción directa y llegar a un punto donde hay enfrentamiento contra un jefe de fase y ya está con disparos de ese estilo visualmente está muy bien está bien representado el gráfico de Bruce Willis recuerda a él hay una buena variedad de enemigos los efectos para las explosiones están muy bien son bastante espectaculares los jefes finales están también muy bien realizados los escenarios son bastante detallados son en 3D bastante detallados y variados pero lo mejor es el sonido porque tiene una buena banda sonora pero las voces de Bruce Willis están muy bien interpretadas no es un actor pues lo hace bien es un juego bastante entretenido y adictivo bastante complicado también es un juego que está bastante bien aunque últimamente he visto éticas bastante malas en el juego pero a mí me gusta el juego me entretuvo me parece bastante entretenido y bueno eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo dadle a me gusta si ha sido así comentad lo que opináis de este apocalipse visitad mi blog Mundo Retro Gaming suscribíos a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Feel the burn, kid? ¡Suscríbete! 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 ¡Lock and move! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!